¿Qué pasa mateadictos? Espero que estén teniendo un día increíble. El día de hoy es un día especial. El día de hoy vamos a empezar un nuevo curso que va a ser el de dinámica de fluidos. Como muchas personas nos lo han estado pidiendo ya nos decidimos a por fin empezar este curso. Para poder empezar bien este curso lo primero que vamos a hacer va a ser definir todos los conceptos importantes y teoremas que debemos entender muy bien para poder resolver cualquier problema que se nos presente enfrente. El primer teorema que vamos a entender y conocer va a ser el del teorema de transporte de Reynolds el cual viene expresado en la siguiente ecuación que sería la parcial de n con respecto de t de un sistema es igual a la parcial con respecto de t de la integral de volumen de control de nu rho diferencial de volumen y a esto le vamos a adicionar la integral de superficie de control de nu rho velocidad punto diferencial de área y esto va a ser el teorema de transporte de Reynolds. En este curso vamos a concentrarnos en lo que es la ecuación de continuidad y ecuación de conservación de momentum lineal que son dos casos específicos del teorema de transporte de Reynolds. El primer caso es cuando nuestra n mayúscula de la ecuación es igual a m y nu es igual a 1 entonces nuestra ecuación del teorema del transporte de Reynolds toma la siguiente forma que sería la parcial de m mayúscula con respecto al tiempo de un sistema va a ser igual a 0 este término, este término de la izquierda es igual a 0 porque es lo que nos establece la conservación de la masa que no va a haber ninguna pérdida ni ninguna ganancia de masa sino que la masa que hay en un sistema se va a conservar es por eso que este término de la izquierda es igual a 0 esto lo vamos a igualar a la parcial con respecto del tiempo de una integral de volumen de control de rho diferencial de volumen esto le vamos a adicionar la integral de superficie de control de rho velocidad punto diferencial de área y esto es lo que vamos a conocer como ecuación de continuidad pero bueno, obviamente no solamente les vamos a dejar así la fórmula y que cada quien entienda, no sino que vamos a... bueno, algo importante de estas ecuaciones y yo diría que es lo más importante más que memorizarlas o cualquier cosa de ese estilo es entender qué significa cada término por ejemplo, este primer término de aquí lo que nos indica son los cambios de volumen perdón, son los cambios de masa que hay dentro de algún volumen de control por ejemplo, me explico por ejemplo, en un tinaco que estamos llenando de agua la masa de... bueno, tendríamos una masa de entrada de agua un flujo de entrada de agua pero no tendríamos ninguna salida de agua entonces, solamente va a haber una entrada lo que va a pasar es que va a aumentar el nivel de agua entonces, ese aumento de agua también implica un aumento de masa de agua dentro de nuestro tinaco, por ejemplo entonces, esos cambios que pueden ocurrir dentro de algún contenedor esos van a estar expresados en este primer término mientras que en el segundo término este de aquí, de la integral de superficie de control de ρ, velocidad, punto, diferencial de área eso lo que nos va a expresar son los flujos de entrada y flujos de salida de masa por ejemplo poniendo el mismo caso de un tinaco pero imaginemos que este tinaco tiene dos agujeros a los lados entonces, esta integral de superficie se va a dividir en tres integrales una integral que nos va a representar el flujo de masa que entra y otras dos integrales que nos van a representar los otros dos flujos de masa que salen es muy importante tener en cuenta qué significan estos dos términos porque si ustedes entienden que el primer término son los cambios de masa que pueden haber en un contenedor y que el segundo son los flujos de masa y de salida de ese contenedor ya con esos términos con que entiendan muy bien eso van a poder resolver cualquier problema de hecho, el chiste de estos problemas la verdad es que es más de entender qué significa cada término si ustedes logran entender qué significa cada término y cómo aplicarlo ya lo hicieron para poder pasar la materia la verdad otro término muy importante que a lo mejor no tenemos muy claro o no lo visualizamos de esta manera es el de flujo volumétrico aquí en dinámica de fluidos al menos en el FOX lo manejan como Q que es el flujo volumétrico y bueno a lo mejor antes en algún curso de termodinámica o en algún curso que bueno, si en alguna materia que hayan tomado tal vez les presentaron que el flujo volumétrico era la velocidad por el área ¿no? y está bien pero no es completamente correcto lo más correcto sería representarlo de la siguiente manera que sería la integral de área de la velocidad producto punto con el diferencial de área esto se los digo porque en algunos problemas les van a pedir tal vez flujo volumétrico y a lo mejor si intentan hacer hacerlo directamente con ¿cómo se llama esto? con la fórmula de velocidad por área les van a dar resultados erróneos ¿esto por qué? esto es debido a que este vector velocidad en algunos problemas puede variar con respecto a la mejor el radio el radio del área de entrada de agua por ejemplo entonces es mejor expresarlo así y resolver la integral si es que tu velocidad depende de del área entonces bueno ese es un término que tenemos que tener muy claro de cómo se define bien el segundo caso con el que nos podemos encontrar es cuando n mayúscula es igual a al vector de momento y por lo tanto nuestra nube va a ser igual a la velocidad entonces podemos ver nuestro teorema de transporte de Reynolds de la siguiente manera sería la parcial del momento del vector momento con respecto del tiempo de un sistema va a ser igual a la parcial con respecto del tiempo de una integral de volumen de control de la velocidad de la velocidad rho diferencial de volumen y esto le vamos a adicionar la integral de superficie de control de la velocidad rho velocidad punto diferencial de área y esto va a ser igual a las fuerzas a toda la sumatoria de fuerzas en el sistema que es lo mismo que las fuerzas la sumatoria de fuerzas en un volumen de control y quienes son estas esta sumatoria de fuerzas son las fuerzas de cuerpo y las fuerzas de superficie Fds se refiere a las fuerzas de superficie estas fuerzas de superficie se asocian a las fuerzas generadas por presiones y a las fuerzas generadas por fricción y Fdb se refiere a las fuerzas de cuerpo que son las que son generadas por la gravedad es muy importante tener bien claro estos dos esas dos cosas que las Fds son generadas por presión y por fricción y que las Fdb son generadas por cuerpo y bueno algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que las fuerzas de cuerpo y las fuerzas de superficie así como las integrales que planteamos anteriormente se pueden trabajar en X, Y, Z esto se hace porque tal vez en algunos problemas te van a pedir determina la fuerza en X que necesitas para que tu carrito que está siendo impulsado por algún chorro de agua no se mueva o algo de ese estilo entonces nos convendría más trabajar todas estas ecuaciones en términos de X, Y, Z y como nos quedaría sería que la fuerza en X es igual a las fuerzas de superficie en X más las fuerzas de cuerpo en X y esto va a ser igual a la parcial con respecto de T de la integral de volumen de control de U rho diferencial de volumen más la integral de la superficie de control de U rho velocidad punto diferencial de área aquí algo que tenemos que tomar en cuenta y es muy importante es que si se fijan en nuestra primera integral esta U es la componente en X de la velocidad y también esta de aquí pero al momento de realizar el producto punto no vamos a usar la componente en X de la velocidad sino que vamos a utilizar el vector de la velocidad como tal es decir con todas componentes y lo vamos a hacer producto punto con el diferencial de área eso es algo que tienen que tener muy muy en cuenta no vayan a poner por ejemplo en esta parte de aquí vayan a poner el vector velocidad porque como estamos trabajando en el eje X tenemos que trabajar con la componente en X de la velocidad de manera genérica y muy parecida también vamos a tener nuestras ecuaciones en el eje Y que van a ser las fuerzas de superficie en Y más las fuerzas de cuerpo en Y igual a la parcial con respecto de T de la integral la parcial con respecto de T de la integral del volumen de control de V Rho diferencial de volumen y esto le vamos a adicionar la integral de superficie de control de V Rho velocidad punto diferencial de área aquí se fijan otra vez en las dos integrales utilizamos la componente en Y de la velocidad y para realizar el producto punto de la misma manera usamos el vector velocidad y de la misma manera para el eje Z vamos a obtener ecuaciones muy parecidas solamente que vamos a utilizar la componente en Z de la velocidad que es W y estas ecuaciones se van a bueno las conocemos como conservación del momentum lineal aquí dos cosas que tenemos que también tener muy en claro así como en el caso anterior es ubicar qué significa bien cada término ¿no? por ejemplo este primer término de aquí se referiría a los cambios de momento que hay dentro de un volumen de control y el segundo término se podría ver como las entradas de momentos y salidas de momentos que podrían generar como los cambios dentro los cambios de momentos dentro de un sistema es muy parecido al primero y a lo mejor ahorita no se entiende muy bien lo que acabo de decir pero con los problemas que vayamos haciendo van a ver a qué me refiero con esos cambios de momento y como entradas de momento lineal pues bueno matadictos esto sería nuestro primer video de teoría espero que les haya gustado mucho si les ayudó por favor dejen un like y suscríbanse y si aún no lo han hecho compartan con sus amigos para que podamos crecer todos juntos muchas gracias con suscríbanse con suscríbanse